Miren nada más el look que está estrenando Jailene, la más viral, tras el éxito de su canción Mía. Esta semana está con pelo corto y color nuevo. Observen. ¡Ella! Se le ve padre. Son las pelucas, ¿no? Sí, yo creo que va a ser una peluca. Yo también creo, porque como se cambian tanto... Pero se ve linda. No, no, se ve linda, pero se cambian de repente, traen trenzas de colores rojo, amarillo. Ya se hubieran quedado calvas. No hay cabello que aguante todos esos cambios de color. Ayer me dañaste la ilusión cuando vimos a la Kardashian. Ah, sí. Pensando que se había arrapado.